Estamos en la Sociedad Francesa con Miriam Traverso y, bueno, un joven que también la acompaña, ella nos va a explicar quién es. Queremos que nos cuente sobre las actividades que se vienen en este lugar. Bueno, sí, estamos acá con Aaron promocionando una actividad que hace rato se viene desarrollando en Salto. Él es el representante de los chicos de la Diago Free. Y en esta oportunidad van a hacer una presentación en la Sala de la Sociedad Francesa. Esto va a ser el próximo domingo, el 10 de noviembre, a partir de las 20 horas. Lo que van a hacer es FMS, que es un formato de rap libre, donde pueden participar los chicos de diferentes edades. Ahora Aaron va a dar más detalles. Y, bueno, por supuesto puede venir la familia o amigos a verlos. Bueno, Aaron, quiero que me cuentes primero qué es FMS, porque las siglas a veces son complejas para entender. Contame un poco de qué se trata. Hola. FMS es el formato profesionalizado de esto que es el freestyle. FMS significa Freestyle Master Series. Es un formato que fue llevado a cabo para generar ya la profesionalización de lo que chicos vienen haciendo en plazas, que es rapear, mostrar su estilo, su forma de arte en batallas uno a uno. Nada, nosotros lo que tenemos pensado hacer es, este domingo, poder realizar este formato de FMS para mostrar a la gente todo el talento que tienen los pibes. Porque Salto parece una cuna de horas y chicos de corta edad, 11 años, son talentísimos. Y, nada, nosotros con la Diabo Free arrancamos para poder hacer que estemos en el ojo de la tormenta y poder sacar a estos pibes a la luz, porque se lo merecen mucho. Y en el formato va a haber 10 pibes, que son los 10 chicos de la Diabo, por decirte los 10 mejores, que se van a batir a duelo uno a uno con batallas que todos esperamos. Tipo, los que van seguidos, van a saltar, van a gritar, va a estar buenísimo. Bueno, Aaron, la verdad que es impresionante, me gusta mucho cómo lo contás vos, con esa pasión. Y contame, estos chicos están viniendo a dónde, qué clases toman, con quién toman esas clases, qué días. Exactamente no son clases, lo que nosotros hacemos son competencias regularmente, los fines de semana, sábado y domingo intercalado en el Parque de la Diagonal, a las usualmente 5 de la tarde, va dependiendo ya de las estaciones, pero bueno. Aproximadamente a las 5 de la tarde y nosotros lo que hacemos es, los pibes se acercan a mí, me dicen, yo quiero participar, los anotamos y de 16 pibes agarramos y sorteamos. El 1 va contra el 10 y así. Y se van enfrentando entre ellos hasta que se llevan a final 1 contra 1 y hay un ganador de la fecha, que se llevan premios por parte del sponsor que la Diabo fue consiguiendo con el tiempo, se llevan, no sé, una remera, un energizante, algo para los pibes, que tenemos rango de edad de 11 a 24 años y pibes. La edad es totalmente distinta, pero la pasión por todo esto nos une a todos, no importa la edad, sino todo lo que nos guste. Ey, queremos imitarlos a un festival, o sea, demostrándonos la cultura que tenemos, porque la verdad que hay aquí con toda la elegancia, la sociedad francesa, la elegancia es Francia. De Francia, pero bueno, ¿qué dirán? Somos los mejores a la hora de rapear este 10 de noviembre. En la casa vamos a estar votando lo que es ser los mejores raperos de verdad. De verdad, y tenemos con tarcia, tenemos la experiencia y acá nada nos falta, por eso tranquilamente la gente puede estar comprando las anticipadas en el local de Ormáf. ¿De Ormáf o de Ren? No sé cuál que te, solo 100 pesos te salen, ey. Está re barato, corte Coca-Cola, pero bueno, te disloca y somos los mejores dentro del game. Dentro del game, o sea, dentro del juego, porque entramos a la pista y nosotros prendemos juego. Ey, parece que acá yo le meto flow, los invitamos al teatro para darles un buen show. Un buen show, pero bueno, se merecen. Un buen show, sí, pero en formato FMS. Este 10 de noviembre a la 8pm, los invitamos en la casa, estamos más que presentes. ¡Gracias!